Humanidad en la Babilon Town China Babilon Yo soy un humano vine a representar Solo soy un ser humano, solo uno, uno más Yo soy un humano vine a representar Un ser humano en la ciudad de Babilonia tratando de progresar Yo soy un humano vine a representar Solo soy un ser humano, solo uno, uno más Yo soy un humano vine a representar Y nada más que eso Mi descendiente de Jehová, mi descendiente de Mahoma Vamos gente, eso me suena a broma Todo fanatismo político, religioso, toda manipulación De la histeria, la ansiedad y la obsesión Me pone nervioso, sí, de verdad Que me hincha las bolas Un mano perdido tratando de hacer prevalecer Viejas historias de las que se van a gloria Sin entender el sentido, confundidos y aturdidos Fácilmente son manipulados en las tierras sin memoria En las tierras sin memoria Yo soy un humano, vine a representar Solo soy un ser humano, solo uno, uno más Yo soy un humano, vine a representar Solo soy un ser humano, más Yo soy un humano, vine a representar Solo soy un ser humano, solo uno, uno más Yo soy un humano, vine a representar Solo soy un ser humano, más Y con guerra, destrucción y muerte Las mentes asustadas se manejan fácilmente Lo entienden, inerte, su mente No ofrecen resistencia, se abandonan a su suerte Hasta cuando creen poder aguantar Ver destrucción, miseria y tantas ansias de matar Es como en el relato bíblico Dios mío se vuelve cínico Es incómodo pensar que siembran en la mente de la gente Pero siembran mierda Son muchos más de dos mil años fomentando guerra Y así se yerra, para que la humanidad se pierda Y así se yerra, para que mi humanidad y tu humanidad Un man in die et in a Babylon town Libre en la sede, es espiore no Soy uno más de lo mismo, uno más del mundo Manipula y deforma la historia, el inconsciente colectivo también lo formatea Con maldad y obvia perfidia, gira la rueda que pica la carne de la humanidad entera Y vos todavía te preguntas por qué será, cada vez que con tus ojos besas el sufrimiento y te da lástima No sé por qué no te enteras, mejor por qué no te enteras Que viva para el sistema, se alimenta la misma máquina, que te va a matar Libre en la sede, es espiore no 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 Gracias por ver el video.